Por unos minutos nos dedicaremos al plano internacional. Para eso nos transportamos imaginariamente a Europa, donde días atrás Volkswagen realizó una nueva presentación dentro de su camino hacia la electromovilidad. Fue en Alemania donde la marca mostró el prototipo ID2 All, que anticipa las líneas y características del que será el modelo eléctrico más económico y popular de la compañía por aquellas tierras. La idea de la compañía es que esté listo para 2025 y su lanzamiento marcará el estreno de una nueva plataforma que servirá de base para otros vehículos compactos y de entrada de gama en el futuro. Su precio de lanzamiento será de 25.000 euros, que si bien es bastante más bajo que otros modelos con estas características, sigue siendo aún más caro que otros modelos equivalentes pero con motor de combustión. El ID3 fue el primer modelo eléctrico desarrollado y producido en masa por la automotriz con la idea de democratizar esta propulsión, aunque no terminó por lograr ese objetivo. Ahora vuelve a la carga con el que podríamos decir que es un polo 100% eléctrico, tanto por tamaño como por alcance previsto, es decir, un auto compacto y económico. La combinación de ID, que identifica a los eléctricos de la marca, y el número 2, que lo ubica por tamaño como el más chico, juega con la extensión ALL y al pronunciarlo en inglés da como resultado TO ALL, para todos. La versión de serie del ID2 ALL es uno de los 10 nuevos modelos eléctricos que Volkswagen lanzará de aquí a 2026 en Europa. En 2026 llegará el SUV compacto eléctrico que usará la misma base que el ID2 ALL y según confirmó la compañía, se está trabajando en un auto eléctrico de menos de 20.000 euros. Esta nueva plataforma se llama MEB Entry y fue diseñada para el desarrollo de modelos compactos y populares. La primera gran novedad que muestra esta base es que el motor está ubicado en el eje delantero. Hasta el momento, los eléctricos de Volkswagen ubican el propulsor en el eje posterior o llevan dos motores, uno en cada eje. De esta manera, el ID2 ALL permite ganar un gran espacio de carga en el baúl, declara 490 litros, y gracias también a una distancia entre ejes muy amplia, promete ofrecer un habitáculo amplio. En cuanto a diseño, se aparta un poco de lo que la marca venía haciendo con los eléctricos, y luce líneas más bien terrenales o familiares al lucir un cierto aire de polo, y por qué no, también ALGOLF. Algo que distingue al modelo son sus voladizos extremadamente cortos, una idea de anchura generosa y un sector lateral trasero con una gran sensación de solidez. El estilo que ofrece este prototipo refleja que no solo cómo será el próximo modelo de la compañía, sino que también estrena el nuevo lenguaje de diseño que llevarán los futuros modelos de Volkswagen. El motor eléctrico de 226 cv de potencia del Volkswagen le permitirá alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de 7 segundos. La batería permite una autonomía calculada de hasta 450 kilómetros. De acuerdo con lo informado por la marca, en las estaciones de carga rápida de corriente continua, la batería se recarga del 10 al 80% en 20 minutos. Por dentro se lo ve minimalista. Es un ambiente limpio, aunque no por eso desprovisto de tecnología, ya que las dos protagonistas son la pantalla del instrumental de 10,9 pulgadas y la del multimedia que mide 12,9 pulgadas. Seguramente te estarás preguntando si este modelo tiene chances de llegar alguna vez a la Argentina. Y lo cierto es que hoy parece poco probable, debido a que su precio de venta estaría muy lejos de ser un auto popular. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!